Hola, bienvenidos a la clase de repostería, mi nombre es María Esta es la olla que estoy cocinando arroz y salió sonando Bueno, ahora sí, vamos a continuar, porque ahorita la olla salió sonando y le estaba diciendo que mi nombre es María Ortega y estás en el canal Lady María 51 y si eres nuevo o nueva en el canal, bienvenidos, en la clase de hoy les voy a enseñar cómo hacer quesitos les voy a enseñar dos formas diferentes de preparar los quesitos que puedes hacer para compartir en familia o para vender así que busquen lápiz y papel para que anoten los ingredientes, acompáñenme a preparar la receta y ahora vamos con la segunda receta con masa de hojaldre y vamos a preparar unos ricos quesitos antes de decirle los ingredientes y materiales para los ricos quesitos estamos como en la receta anterior con nuestra redesilla en el cabello con nuestra vestimenta apropiada, con nuestro delantal o mandil con nuestras manos limpias y todo el área y todo limpio y desinfectado así vamos a estar con todas las demás recetas ahora les voy a decir los ingredientes y materiales que necesitan para preparar los ricos quesitos los ingredientes que necesitan son pues una hoja de masa de hojaldre así como las mismas que utilizamos en la receta anterior para los pastelillos de guayaba la masa de hojaldre se la voy a mostrar nuevamente ya mismito cuando vayamos al procedimiento además de la masa de hojaldre necesitas pues para los quesitos pues el queso necesitas un queso, aquí yo les voy a enseñar una de las marcas que yo utilizo este queso crema viene así en cajitas, esto es un paquete de 8 onzas pero no van a utilizar todo el paquete, van a utilizar solamente una parte la otra parte pues la guardan también un huevo batido van a necesitar que el huevo batido la función que tiene es que cuando ustedes preparen los quesitos cuando los van a cerrar pues entonces le untan el huevo batido y eso lo que va a hacer es que se van a quedar cerraditos y no se van a abrir cuando se estén horneando esa es la función del huevo batido también otro de los ingredientes es el honey glaze este honey glaze esto le da sabor y color a los quesitos una vez ya ustedes lo prepararon le van a untar el honey glaze pues el honey glaze esto es a base de azúcar, miel y agua si no consiguieran este hay otro syrup que pueden utilizar también que este es más fácil de conseguir que se llama el syrup caro esto lo pueden conseguir también en tiendas donde venden productos de repostería o también lo pueden conseguir en los supermercados pero yo siempre recomiendo más pues utilizar este para mí tiene un sabor muy rico y además la apariencia de los quesitos se ve bien bonita además necesitan azúcar, aquí yo tengo un cuarto taza de azúcar pero el azúcar es a su gusto que es para polvorear los quesitos entre los materiales que necesitan pues necesitan una brocha así como esta esta brocha es para colocarle el glaze a los quesitos esta brocha la pueden conseguir en tiendas donde venden productos de repostería también necesitan un cortador de pizza el cortador de pizza es que cuando ustedes extiendan la masa de hojaldre lo que van a hacer es que van a cortar la masa de hojaldre es más fácil cortarla con un cortador de pizza y también un colador así como este la función del colador es que aquí le vamos a echar el azúcar y vamos a espolvorear el azúcar a los quesitos con el colador esta es la función y además de eso pues necesitan lo mismo que anteriormente le había dicho en la primera receta una bandeja de galletas ve así como esta que donde se va a colocar los quesitos pero sobre la bandeja de galletas van a utilizar este papel como lo había dicho anteriormente que el papel que vamos a colocar aquí sobre la bandeja de galletas no es cualquier papel no es todo tipo de papel es papel de hornear este papel viene específicamente para hornear en inglés se conocen como baking paper estos son todos los ingredientes y materiales que necesitan para preparar los ricos quesitos ahora vamos a ver cómo se hace aquí tenemos la masa de hojaldre que mide 10 pulgadas de ancho por 14 y media pulgadas de largo ahora vamos a utilizar un cortador de pizza y vamos a realizar dos cortes de forma horizontal a la masa de hojaldre vamos cortando poco a poco el primer corte ahora vamos a realizar el segundo siempre que quede velar lo más derecho posible ahora vamos a realizar tres cortes de forma vertical nuevamente cortamos lo más derecho posible ahora estamos haciendo el segundo corte y el tercer corte ya tenemos ahora los 12 cuadritos de masa de hojaldre como pueden observar para hacer los quesitos ya tenemos el queso crema cortado en pedacitos lo cortamos previamente ahora lo que vamos a hacer es que vamos a separar cuatro cuadritos de hojaldre colocamos los demás cuadritos a los lados ya tenemos los cuatro cuadritos de hojaldre ahora vamos a preparar dos quesitos de forma tradicional y dos de forma comercial ya tenemos los pedacitos de queso crema cortados previamente ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar egg wash o batido de huevo con una brocha sobre la superficie de dos de los cuadritos le colocamos el egg wash o batido de huevo con la brocha así como están viendo en pantalla lo comimos bien y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar los pedacitos de queso crema los colocamos hacia un lado del cuadrito dejando espacio de los bordes ya colocamos uno ahora estamos en el otro como pueden ver así en una línea recta colocamos los pedacitos de queso crema como pueden observar ahora lo que vamos a hacer es que los cuadritos los vamos a ir cerrando poco a poco vamos a ir cerrando vamos a ir enrollando lo tomamos por las puntas como ven y vamos a ir cerrando enrollando el cuadrito hacemos un poquito de presión para que quede ajustadito así y vamos a ir poco a poco hasta que completemos y cerremos todo el cuadrito ahora lo que hacemos es que le damos así forma con nuestras manos estiramos un poco ven ven como van quedando estiramos hasta que le demos la forma con nuestras manos al quesito hasta que tenga la forma que queramos ven como va quedando así poquito a poco es lo que ustedes van a hacer ven como va quedando nuestro quesito miren que bonito eso mismo lo vamos a hacer con el otro cuadrito de hojaldre vamos a cerrarlo ¿verdad? vamos a ir enrollando poco a poco como mencioné anteriormente haciendo un poquito de presión cerramos así ya lo tenemos cerradito como hicimos con el primero le estamos dando la forma con nuestras manos estiramos un poquito y miren que bonito van quedando ven estamos estirando ¿verdad? un poquito más para darle la forma esto es a tu gusto ¿verdad? así que miren que bonito aquí ya tenemos nuestros dos quesitos ahora lo que vamos a hacer es que con el cortador de pizza le vamos a cortar las puntitas las vamos a cortar de forma diagonal ¿ven? ya cortamos una puntita y la otra ¿ven? miren como van quedando ¿ves? ahí ya tenemos ¿verdad? nuestro quesito formado ahora vamos a hacer lo mismo con el otro le cortamos ambas puntitas recuerden muy importante cortarlo de forma diagonal ¿ves? ese es el estilo que quedan en estos quesitos ¿ves? aquí ya tenemos nuestro quesito formado listo para hornear miren que bonito quedó ¿verdad? así vamos a hacer ¿verdad? con los demás cuadritos para formar esta forma de quesito y ahora vamos también a hacer la otra forma a estos dos cuadritos de hojaldre lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar los pedacitos de queso crema que ya tenemos cortados previamente pero en esta ocasión a estos cuadritos los vamos a colocar en el centro o sea le vamos a colocar el queso crema en el centro del cuadrito de forma diagonal miren ven que es los cuadritos se hacen los quesitos se van formando ¿verdad? de forma diferente colocamos el queso crema de forma diagonal en el centro del cuadrito pueden observar ¿ves? de forma diagonal ahora lo que vamos a hacer es que tomamos una de las puntitas y vamos a llevarla hacia el lado miren como van quedando ¿ves? con el egg wash o batido de huevo lo que vamos a hacer es untarle un poquito a esa puntita ¿verdad? colocarle el batido de huevo que es para pegarla esa puntita y le colocamos también a la otra puntita porque vamos a cerrar la otra punta y lo vamos así a cubrir ¿ves? ahí estamos cubriendo que es como si estuviéramos arropando el queso crema y queda así miren que bonito le damos la forma así con nuestras manos lo vamos estirando y miren que bonito va quedando nuestro quesito ¿ves? esta es la forma tradicional le damos la formita así con nuestras manos ¿verdad? para que tenga la forma que queremos aquí está miren que bonito eso mismo lo vamos a hacer con el otro quesito le tomamos la puntita como dije anteriormente así de un lado hacia otro ¿ven? con el egg wash o batido de huevo le colocamos ahí la puntita para cerrar también lo hacemos con la otra puntita y nuevamente vamos a arropar el quesito ¿ves? así mismo ¿ven? y ahora lo que vamos a hacer es que como les dije anteriormente con nuestras manos vamos a darle la forma miren como va quedando ¿ves? lo estiramos un poquito así con nuestras manos y van tomando la forma hasta que tenga la forma que nosotros deseamos ¿ves? y miren miren que bonito quedó nuestro quesito y aquí están nuestros quesitos los que están al lado son de forma comercial los que están en el centro son de forma tradicional como pueden observar ven que los quesitos de forma comercial tienen las puntitas cortadas en forma diagonal lo que sobra de esas puntitas lo hacemos en una bolita ¿ven? todos esos pedacitos y esa bolita se guarda en el congelador y la podemos utilizar después nuevamente para hacer más quesitos aquí están nuestros quesitos miren que bonitos ahora vamos a hornearlo a 375 grados en bake con el horno precalentado por aproximadamente 20 minutos ya se hornearon los quesitos se hornearon a 375 grados en bake con el horno precalentado tomaron alrededor de 20 minutos recuerde que el tiempo va a variar dependiendo de cada horno puede que sean 15 a 20 minutos todo depende del horno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a untar el honey glaze este es el honey glaze como habíamos indicado anteriormente lo vamos a untar con la brocha que esta brocha la venden en tienda donde venden productos de repostería y ahora vamos a untarle el honey glaze a cada uno recuerden que cuando untamos aquí el honey glaze esto es a su gusto esto no hay una cantidad específica si lo quieren así bien mojaditos vamos a untarle a todos a todos el honey glaze estos que están así cerraditos recuerden que hicimos dos formas de hacer los quesitos una cerradito y otra abierto esta ahora mismo es la forma cerrada y ahora esta es la forma abierta son los diferentes estilos que preparan los quesitos que se preparan vamos a seguir untándole a todos hasta completar la bandeja también los quesitos es muy importante que el tamaño de los quesitos lo deciden ustedes eso también es importante los cuadritos cuando lo vayan a hacer ustedes lo pueden hacer más grandes lo pueden hacer más pequeños ustedes son los que deciden el tamaño de cada quesito ya estamos casi terminando a mojarlo bastante para que esto le da un toque de sabor bien rico además de que le da ese brillito especial al quesito estamos terminando miren que bonitos están quedando todos bien brillosos y bien bonitos después de esto lo que procede es el azúcar ahora vamos para el último quesito bien y aquí los tenemos todos todos los quesitos le puntamos el honey glaze ven ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar el azúcar como les dije utilizamos el colador echamos aquí el azúcar y ahora le vamos a espolvorear el azúcar y se la vamos a espolvorear de esta manera y estamos cubriendo con azúcar todos los quesitos dándole ese toque dulce a cada uno de ellos así estamos terminando y aquí tenemos los quesitos miren que bonitos aquí están los quesitos de aquí de esta bandeja se van a pasar al envase ya están listos los quesitos y ahora los vamos a colocar en este envase que es parecido al que se utiliza para los pastelillos de guayaba lo que pasa es que este es más bajito de aquí y más ancho de acá y ahora vamos a colocar los quesitos colocamos los quesitos uno a uno aquí aquí colocamos los acomodamos y aquí vemos los quesitos miren que bonitos quedaron y ahora lo que van a hacer es que lo van a colocar su tapita que el molde trae su tapa que es esta que está aquí le colocamos la tapita y cerramos le damos la vuelta cerramos todo el envase y aquí quedan los quesitos en este lindo envase bien aseguraditos y están listos para regalar o para vender y aquí están los quesitos ya saben cómo preparar los quesitos este es un postre que se vende muy bien al igual que los pastelillos de guayaba bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo y que la información le haya sido de mucha utilidad recuerden compartir este vídeo con sus familiares y amigos y nos vemos en el próximo vídeo